Buenas tardes o buenos días a los que están mirando este video Tenemos aquí un 2006 Crashler 300 con el motor 3.5 Y lo que tenemos ahorita, el problema es que el vehículo no quiere encender Usted abre la llave y no prende Más las luces del tablero, ya revisamos lo que es el relay del Stare, está bien Pues déjenme enseñarle aquí un detalle Ya hemos trabajado un poquito en él Estuvimos trabajando en esta parte de aquí abajo Sacamos el switch y lo intentamos prenderlo directo Con el desarmador Haga de cuenta que desconectamos lo que es la llave con el eléctrico switch La parte de abajo y lo tratamos con el desarmador, no prende Y pues lo que hace es esto Usted, ya ve que tenemos la llave aquí Ok, tenemos la llave aquí Le damos marcha Ok Le damos a prender Con parking Le damos a prender y nada No trabaja En lo absoluto So Estábamos chequeando abajo ya después de trabajar Un ratito Ya revisamos el Stare También el Stare está bien Porque le metemos corriente directa y trabaja bien el Stare Y pues Lo que les quería mostrar es esta pieza Esta pieza, este cable Va metido ahí en nuestra posición Entonces lo que sucede es que con el movimiento Y el desgaste que se produce aquí Este cable llega a un extremo que se sale ¿Sí? ¿Sí? Pueden ver como se mueve todo eso ahí Si el cable se sale de ahí Entonces La transmisión no está agarrando su posición normal Que puede ser parking o neutro Y hasta peligroso podría ser, ¿verdad? Si el carro llegase a encender en velocidad Entonces Un detalle está Es que tenemos que asegurar bien esta pieza Que entre aquí Ahí Podríamos lo que es este Porque aquí usualmente trae un seguro Pero al parecer Este O ya se Se gastó O no entra Pero lo que vamos a hacer es ponerle un pegamento Aquí alrededor Un super glue Para que lo pueda detener ¿Verdad? Ok Es todo por hoy Gracias por mirar Mis videos Y espero de que Le den un dedito para arriba O para abajo Si no les gustó Gracias por Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!